El diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos. Muchas gracias. De la Comisión de Seguridad Pública. Sea usted bienvenido a este Poder Legislativo, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, donde se le recibe con el respeto y atención que se merece, como responsable de la política interna de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. Sé de la enorme responsabilidad que recae en usted, en los temas de gobernabilidad y gobernanza de nuestro país, pero también sé que usted tiene toda la experiencia y capacidad para esta altísima responsabilidad. Me consta que es un funcionario de 24 horas. Lo sé porque tuve la oportunidad de compartir con usted diversas actividades cuando un servidor era secretario de gobierno en Veracruz. secretario, en nuestro grupo parlamentario reconocemos que la vida democrática de México exige apertura, transparencia, para escuchar directamente a los ciudadanos, conocer sus demandas, sus propuestas. Por eso nos resulta increíble que haya compañeras y compañeros que vengan aquí a criticar la gobernabilidad del país. Es increíble porque sus partidos, sus líderes y sus grupos son quienes han alentado el encono para destruir la unidad que tanto nos ha costado construir a los mexicanos. Porque frente a transformaciones tan necesarias y nobles, por mencionar una, la reforma educativa, hay partidos que se han colocado del lado de uno de los grupos que más ha buscado incendiar al país, dividirlo, privilegiando a costa de nuestros niños sus intereses mezquinos, como es el caso de la Coordinadora de Maestros de Oaxaca. Yo sé, yo sé que lo que digo resulta fuerte, pero más fuerte debe de ser la realidad y el destino de nuestros niños. Por eso, señor secretario, y quiero poner especial énfasis en el tema de la apertura de las instituciones. Usted a estos grupos los ha recibido como un profesional de la política, con diálogo, con respeto a la ley y con mucha prudencia. Eso no se da en cualquier lado, eso es vocación de servicio, señor secretario. Hoy le pregunto, ¿de qué manera están atendiendo desde la Secretaría de Gobernación las necesidades de que la ciudadanía tenga espacios adecuados de participación e incidencia, tanto en la construcción de políticas públicas como en la vida democrática de nuestro tan querido país México? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias. Gracias.